Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que tanto les gusta, que sienten, que piensan, que dan respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienen por vos. Se me ocurrió cambiar de perspectiva, así que bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a usar lo mismo de siempre, sí, para las Oshosen, primera opción, Nefertiti, segunda opción, Egipcias, Caracoles. Y tercera opción, no sé, pintó y saqué el deck Rosacruz, así que Raider White Rosacruz. Vamos a usar Flor de Loto, bien. Opción 1, opción 2, opción 3, conectar con tu intuición. Bueno, ya saben que esto es una lectura general, así que conecten con el mensaje del Tarot, que es para sus vidas. Y lo demás que vuelva al universo, porque es para otra persona más, ¿sí? Opción 1, Nefertiti. Empezamos con Nefer. Vamos a ver, dejamos acá los Egipcias y corremos acá un costadito. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, salieron estas dos. Ok, vamos a ponerlas bien así las pueden ver. Bien, bueno. En cuanto a los sentimientos, esta persona, en este momento yo creo que está pasando una confusión, ¿sí? Es una confusión porque quizás estuvo mucho tiempo pensando que eras la pareja ideal, el amor de su vida, su alma gemela, llama gemela. Y en este momento realmente está pensándoselo, ¿sí? Creo que está permitiéndose conocer más gente o, bueno, quizás habla de una historia de dos personas que viven lejos, que... Y esto hace que, bueno, claramente las cosas se enfrían y quizás hasta se vea todo más de manera objetiva, ¿sí? Y creo que es una persona que estuvo mucho tiempo dedicada a vos. Y es como que, por las cartas que salieron, que en este momento esta persona cortó como un cordón, cerró un ciclo. Dijo, bueno, diferente cuenta, diferente resultado, ¿sí? Así que se ve claramente que, bueno, que siente que es momento de que cada uno esté por su lado, que piensa que toda esta situación realmente fue algo que tuvo que vivir para evolucionar. Y claramente esa evolución la está sintiendo, la está viviendo, quizás está, esté conectando con alguien nuevo. Una persona que se ve que es muy espiritual y que en este momento está conectando con otra sintonía, otra vibración, ¿sí? Así que opción uno, Nefertiti, me río porque me ponen en los comentarios que Nefertiti siempre trae malas noticias. Y, bueno, se podría como tirar para ese lado, pero yo acá veo muchas cosas buenas. Por ejemplo, veo acá dos personas evolucionadas que comprenden que ya se cumplió un ciclo y que ahora es momento de, no sé, proyectar otro futuro, quizás otras vivencias, abrir la cabeza. Tanto como para vos como para tu ex pareja claramente entienden que esto fue algo de vidas pasadas, que estuvo divinamente guiado toda la relación. Y, bueno, ya es momento de que cada uno siga por su lado, ¿sí? Así que opción uno, ¿qué siente? Que piense que ahora esa es mi respuesta final. Vamos con la opción dos. Caracoles. Dejámonos acá. Caracoles. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Opción dos. Caracoles o tarot egipcio. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? ¿Cómo se ve? Bueno, antes de empezar con esta interpretación de tarot, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, Supernova Tarot, que activen la campanita de notificaciones para que, bueno, YouTube los avise cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, también los invito a que participen. Así que, bueno, activen la campanita. Compartan algún, no sé, el video este o el de su signo, que también subo de todos los signos. Compartan algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. También quiero decir, también quiero decir en este video, muy importante, la gente que me sigue en Facebook, que ya somos más de 50.000 seguidores. La verdad que es un sueño hecho realidad. Sí, YouTube se quedó un poquito ahí, pero bueno, sigue estando YouTube, que eso es lo importante. Y Facebook, toda una sorpresa. La verdad que la cantidad de mensajes y, bueno, lo que explotó y, bueno, lo que va a seguir explotando. Así que muchísimas gracias también. Este video es como un agradecimiento por eso. Así que, bueno, síganme en mi fanpage de Facebook, que es Supernova Tarot. O en Instagram, Supernova y un Bajo Tarot, que también subo interactivos, así saco fotitos y, bueno, van a ver que está muy bueno. OK. Vamos a seguir con la opción 2 de caracoles. ¿Qué siente que piensa que hará? ¿Qué siente? Creo que esta persona se rehúsa a cambiar en muchos aspectos, ¿sí? Se ve que por momentos tiene muchas ganas de estar con vos y está bien. Por otros momentos se siente quizás hasta ahogado. Pero es como que no se termina de enganchar. O, bueno, lo que ustedes tienen ganas de vivir, esta persona no llega a eso, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho por su ex pareja, que claramente que todavía sigue tomatando, digamos, sigue apareciendo en la mente de esta persona, ¿sí? Creo que está teniendo el control, así, sobrehumano para, bueno, no hablarte o no decírtelo, o quizás, si esto fue el motivo de ruptura, bueno, acá se ve claramente que es necesario sanar y aclarar las cosas, ¿sí? Y esta persona, déjame decirte que tiene una personalidad muy de vuelta y eso hace que confunda constantemente la situación. Y también puedo ver que hubo situaciones de infidelidad y de celos obsesivos. Entonces, todas estas situaciones hacen que claramente ustedes constantemente vayan y vengan. Vayan y vengan. Es toda una rueda que no para. Y, bueno, se ve que esta persona claramente entiende que ustedes se manejan así. Quizás él o ella tiran bomba de humo 15 días y después, bueno, aparece y a ver qué onda tantear. Es como que, bueno, las cartas lo que más me hacen hincapié es que esto es así, algo cíclico de ustedes. Que siente que cuando quiera puede volver, que piensa. En este momento está esta persona muy enojada. Se ve embroncada, ¿sí? Se ve así, bueno, enojada. ¿Y qué hará? Creo que es muy probable que puedas tener pronto algún tipo de noticia o mensaje. Pero va a estar muy orientado a lo que es la sexualidad. O sea, algo romántico, no. Sino una cita sexual. Y, bueno, eso es lo que te puedo decir para la energía de este momento. Que esta persona claramente no tiene el pensamiento de tener una pareja estable por ahora, ¿sí? Bueno, también puede ser que es una persona que estás conociendo hace poco. También me cuadra mucho. Porque puede ser alguien que estás empezando a conocer. Entonces, claramente se ve que acá esta persona todavía tiene que cerrar ciclo con el pasado. Y ahora te voy a pinchar acá arriba. Va a aparecer, bueno, solo en YouTube, en Facebook no. El video que hice interactivo de cerrar ciclo. Que, bueno, está muy bueno. Bueno. Así que, bueno, opción 2. Se ve que esta persona tiene ganas de aparecer con un tono así íntimo. Y no sé si las cosas han cambiado, ¿eh? Se ve todo muy igual. Vamos a sacar los caracoles. Y ahora sí vamos a sacar las Rider White Rosa Cruz. Ok. Si elegiste la opción 3, Flor de Loto. Esta Flor de Loto siempre lo digo. Me la regaló mi amiga Astrid. Hola, Astrid. Ahí está. Bueno, vamos con eso. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Voy a acomodar un poco. Bien. Bueno. Ok. Opción 3, Flor de Loto. Acá es como una situación muy diferente. Porque creo que para esta persona vos sos como la plena diversión. O sea, sabe que con vos la va a pasar bien, se va a matar de la risa, va a pasar un momento espectacular. No solo como en el tono amistoso, sino también en la intimidad. Es como que esta persona te tiene ahí como, claro, claramente quiere, o sea, un encuentro. Pero más allá de eso, la felicidad que le causas es como el plan perfecto. Y eso hace que, bueno, esta persona quiera volver a intentar. Sí. Se ve acá que en cuanto a los sentimientos quizás se fue, se reveló ante esta persona una realidad o una perspectiva de la situación que vivieron muy diferente a la que pensó en aquel entonces. Entonces, esta persona está viendo todo desde otra perspectiva, otro ángulo. Y eso hace que, o sea, afloren sentimientos por vos. Porque entiende cosas que antes no las vio. Se ve también que está como con la guardia baja, o sea, que está vulnerable, que está falta de caricias, besos, abrazos. Y eso es algo que solo vos se lo podías dar porque o solo vos hacía que esta persona sienta esa necesidad. Por momentos, pierde la fe. Sentimentalmente es como que recuerda el pasado y le encanta y quiere volver a vivirlo. Y mentalmente se ve que esta persona a veces pierde la fe en cuanto a esta situación que vuelva a pasar. Que quizás ahora la energía de esta lectura es eso, que perdió medio por la fe. Pero después la va a recobrar porque se va a empezar a acordar de cosas lindas o situaciones que solo vos le hiciste vivir. Y eso, bueno, como que voy a decir, bueno, todavía estoy en batalla. Si todavía reconectaste con tu ex o esta persona especial, déjame decirte que falta muy poco. Se ve acá mucho movimiento, mucho movimiento. Y esta persona tiene claro las cosas, sabe que el pasado fue como otro tipo de energía y que ahora es otra la energía que hay. Y esa energía que hay ahora es una energía evolucionada. Así que acá se ve, no se ve alguien enamorado, pero se ve que hay mucho interés, ¿sí? Así que opción 3, que siente que, que bueno, que está preparándose porque tiene ganas de vivir esto, de pasarla bien. Muy bien, opción 3. Ok, bueno, espero que hayan conectado con las lecturas, con las opciones. Nada, voy a estar ahí a la expectativa de los comentarios que me dejen. Mientras que sea con buena onda, está todo bien. Muy contenta de haber hecho desde esta perspectiva. También me gustaría que me digan qué opinan sobre buenas lecturas así. Y si quieren una lectura personalizada, igual que la que hago acá, pero con tus datos personales, me escriben a mi mail o a los datos que dejo abajo en el video, ¿sí? En la descripción. Así que, bueno, les mando un beso enorme y, bueno, me encantó hacerlo. Espero que lo disfruten tanto como yo. Hasta luego. Hasta luego.